Soy Nicky Jam, control, todas las diales en el mundo, lari lari canto pa' la mami, soy Nicky Jam, no se detengan, todas las diales tienen el control, no se detengan, todas las diales tienen el control, no se detengan, todas las diales tienen el control, no se detengan, todas las diales tienen el control, mueve tu cuerpo, decí que me levanta la mano, tienes el control, mueve tu cuerpo, decí que me levanta la mano, quiero tu cuerpo y le doy a la redona, porque desde donde ha salido el campeona, le doy el titulo mi puerto rico, porque no hay otra mejor en el mundo, tengas a mi como baila el bolero, desde la pista bailo yo en reggaetona, oye mi chica escucha suじ mi limoja en Nicky Dame que empieza ganando, поехa, 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 Tiki Jam, Tiki Jam, Tiki Jam, Tiki Jam, Tiki Jam, the super lover big man, tirando pa' la hora como un Grand Slam, cantante yo, de mucha categoría, esta de mi liga sé que te gustaría, lari lari, canto pa' la mami, jangueo en el party, siempre con backlight de limón, yo digo estoy all night long, chicas quieren más, come on, let's get it on, critican de mi, comentan de mi, hablan de mi, en realidad no me importa a mi mejor, chicas vámonos para mi hit y te hago pasar una noche no olvidarme, sabes que Tiki Jam, Tiki Jam, Tiki Jam, primero en la cama, voy a bañarte de sudor, de quince y siete calor, modelame mami, siempre tu bebedor, model Justi Jam, weynn thank you all El control, no se detengan, todas modeles lucen bien, todas las diales tienen El control, no se detengan, todas modeles lucen bien, todas las diales tienen El control, no se detengan, todas modeles lucen bien, todas las diales tienen